Por medio del segundo festival de las semillas con identidad en Bahía Draque, en Osa, 25 agricultores regenerativos dieron a conocer variedad de productos elaborados orgánicamente, además de conservas, pesto, plantas, verduras y semillas, que estuvieron disponibles para todos los visitantes. Estos productos eran procedentes de fincas locales producidos regenerativamente, con semillas libres de modificaciones genéticas, semillas conocidas con identidad. La actividad se llevó a cabo en la plaza de la Escuela de Agujitas. Acá tenemos una imagen que nos demuestra la degradación de las semillas, la degradación del material genético, todo lo que hemos perdido en 80 años de agricultura con agrovenenos, con agricultura industrial, agricultura con fertilizantes sintéticos. Entonces podemos ver por ejemplo el maíz, hace 80 o 100 años había entre 107 variedades distintas de maíz y ahora actualmente tenemos solamente 12 variedades. Y hay que tomar en cuenta que de estas 12 variedades que solamente existen ahorita, más o menos el 60% de esas variedades están controladas por la gran industria de las semillas. Y podemos ver por ejemplo los rígoles, hemos perdido casi el 80% de todo la variabilidad genética de las semillas. La feria de semillas de identidad que realizamos todos los fines de año en Draque tiene como objetivo resaltar la importancia de las semillas, el control de las semillas por parte de las comunidades, la importancia que tienen las semillas para la seguridad alimentaria, para la calidad de la alimentación de las comunidades y de las personas. Y bueno, también la importancia alrededor de los mercados locales en el sentido de que podamos producir lo que comemos en nuestras comunidades. Una semilla con identidad es una semilla local, producida donde se colecta, que se adapta a su zona y por ende es más resiliente al cambio climático. La agricultura regenerativa es un método para el cultivo que elimina completamente el uso de agroquímicos, enriquece de manera natural los suelos y mejora la producción agrícola de manera natural, protegen a los polinizadores y ayuda a los agricultores a adaptarse mejor al cambio climático. Desde abril de 2020, la Fundación Corcovado comenzó a implementar en comunidades de Bahía Draque un proyecto de agricultura regenerativa para brindarle a las personas seguridad alimentaria al plantar, sus propios huertos en sus hogares o fincas. Por lo que una manera también de apoyarlos es organizando este tipo de festivales. Estamos en el segundo festival de semillas de Bahía Draque, semillas con identidad, y aquí lo que estamos haciendo es celebrar y reivindicar la importancia de la agricultura local, de la agricultura ecológica, de la conservación de las semillas locales, y esto ha sido un proceso de capacitación de dos años con agricultores y agricultoras locales que se dieron en situaciones muy críticas durante la pandemia, y con este festival nos reunimos todos los que hemos estado en este proceso, intercambiamos semillas, traen sus productos, que han elaborado en sus fincas de manera regenerativa, y es un encuentro comunitario, ¿verdad?, en el que invitamos a toda la comunidad a participar, y la idea es poner en valor los productos locales de agricultura y la defensa de las semillas locales. Me da mucho gusto poder acompañar a la Fundación Corcovado y a la población de Agujitas de Draque en un festival, el Festival de las Semillas, es algo sumamente importante para rescatar los valores culturales de esta zona y dar otras alternativas sostenibles propicias que el Cantón de Osa siempre se ha caracterizado, ¿verdad? Así que la Municipalidad de Osa felicita y acompaña y quiere contribuir de alguna manera para que este proyecto se establezca como algo permanente y que podamos tener un Cantón más sostenible, más comprometido con nuestra riqueza natural, sobre todo con nuestra independencia alimenticia, rescatando la agricultura tradicional, la agricultura sustentable y orgánica. Este festival esperan continuar realizándolo.